En esta vista estamos viendo al aviloso Heinz, ordeñando su alpaca. ¿Cómo se llama tu alpaquita Heinz? Naisha Y la cría se llama Tyson ¿Podrías acercar un poquito la leche? Ah, el vasito, perdón. Muéstrame el vasito Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Sí, 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 sí. Doctor Bernardo, ¿nos puedes explicar un poco sobre algunas bondades de la leche de alpaca? Bueno, este trabajo responde a una... a una lógica transportada desde la camellia, ¿no? Ya. Se dice que la camellia es un animal que tiene una leche con unas propiedades muy hermosas para la salud humana. Por ahí dicen que esta leche tiene anticuerpos, tiene proteínas muy parecidas a la insulina, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucha gente diabética ya ha dado la mirada hacia la leche de la camellia. En Europa, en el Asia, parece que esto ya está patentado, inclusive ya industrialmente están siendo procesadas las leches de camellia, ¿no? Entonces, siendo la alpaca la hermana o la prima de la camellia, la llama igualmente, ¿por qué no pensar que también la leche de llama o de alpaca podría tener propiedades similares a la de la camellia, no? Está viendo que hay un 40% de personas que sufren, me parece, diabetes en el mundo, ¿no? Entonces, tal vez podría ser una nueva alternativa y eso hay que empezar investigando. De repente, un poco, en forma artesanal, que la larga pueda tener más cogida, ¿no? Entonces, este es el trabajo que está realizando Jaén y su equipo de estudiantes, compañeros y profesores para ir probando si de esta lechecita se podría procesar quesito o de repente la misma leche se puede procesar para diabéticos, ¿no? Entonces, ese es el punto fundamental en este fondo SIP Carolina, donde la universidad se está haciendo bajo el auspicio y el apoyo del doctor Luis Hernández como director, ¿no? Terminado el ordeño, la cría toma su parte de porción de leche que queda.